¿Qué es la empresa TASA? 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 ¿Las autoridades de aquí, de la provincia, están con las manos atadas? ¿No pueden hacer nada porque todo viene desde Lima? ¡Todo viene desde Lima! Por eso, esta inspección que acá ya nos están comunicando, esta inspección va a ser... Incluso ahí les invito a todos los medios de prensa, porque esta inspección se va a definir de una vez. De una vez cómo es la cosa, porque si no, estaríamos viajando nosotros a Lima, porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Hacer un trabajo preventivo, no después de estar lamentándonos que pobrecitos, pobrecitos, cuando ya las cosas están dadas. ¿Y con quién ha coordinado para hacer esta inspección ya mismo? Ya, esta inspección la hemos pedido, se está pidiendo ahorita la Junta de Usuarios. Estamos pidiendo primero, la ha pedido la Comisión de Regantes, luego la Junta de Usuarios. Ya creo que estamos tomando conciencia de las consecuencias. Ya tomamos cartas en la Junta, comisiones, juntas y todos los involucrados en el tema. Y se va a llevar a cabo esta inspección ocular. Nosotros estaríamos comunicando a los medios de prensa el día, fecha y hora, cuánto se va a llevar a cabo esto. Gracias.